hola amigos bienvenidos a mi canal la receta de hoy se trata de un arroz pero no es cualquier arroz es un arroz muy delicioso y les voy a enseñar cómo lo voy a preparar aquí tengo los ingredientes aquí tengo una libra de arroz también tengo cebolla morada picada tengo zanahoria tengo sazonador tengo cuatro ajos un tomate de aquí tengo chicharos y también tengo verduras son chicharos maíz y zanahoria pero picaditos muy muy finitos y también le voy a poner a una salchicha que de ésta tiene jalapeño también a las rojas se le puede poner pollo ahorita comenzamos a prepararlo y antes de poner a freír el arroz voy a cortar las salchichas en pedacitos muy finitos para poderlos agregar al arroz aquí tengo el sartén ya en la lumbre le voy a poner poquita aceite y también le voy a poner los ajos son cuatro ajos ya que le ponemos en los ajos ya que estén bien doraditos le agregamos el arroz miren ya que están los doraditos los ajos ahora ahora agregamos el arroz también agregamos el sazonador y ahora le ponemos dos vasos de agua y aquí lo dejamos hasta que se cocine ahora le voy a agregar los demás ingredientes miren miren lo que le voy a poner lo poner esto le vamos a poner un tomate en medio también le vamos a ir poniendo todos los ingredientes alrededor y ahorita ahorita les enseño y aquí le ponemos la salchicha y ahora lo que hacemos que lo volvemos a tapar y así lo dejamos con fuego lento ahora vamos a ver si el arroz ya está con todas sus verduras miren si el tomate ya está le vamos a sacar esta cosa miren ahora lo que hacemos es revolver todos los ingredientes vamos a dejar un ratito más en la lumbre unos cinco minutos más después de cinco minutos lo miramos y ya todas las verduras ya están cocidas con fuego lento lo tienen que cocer nunca lo pongan con fuego muy fuerte porque se va a quemar miren todo el arroz tiene todos los ingredientes miren cómo está bueno y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado compartan mis vídeos denle like suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén bye y y y y y y y y Gracias por ver el video